Los plazos predentorios no existen, pero los plazos predentorios ya terminaron porque resulta que el proyecto se cayó, en el fondo nosotros lo seguimos sosteniendo en el presupuesto, pero con cero asignación porque no podemos asignarle plata para el 2011 porque tiene observaciones técnicas. Sería responsable de los consejeros empezar a asignarle recursos a un proyecto que casi no está existiendo. Esa es la verdad. ¿No es la cosa de todo, Patito, todo es cero? ¿No me va a oportuno? Tal vez no, porque si fuera posible que el rediseño pueda meterse dentro del proyecto original tiene un avance, porque entonces existe ese proyecto renovado, remodelado, puede existir en el Sistema Nacional de Inversiones, ese es el tema. De lo contrario hay que iniciarlo todo de cero. Iniciar de cero siempre los plazos se alargan y las demoras son más amplias.